Estímulos, como puede ser una palmada, silbar, silbar de diferentes formas. Este juego empezó tirando un tiesto al aire, cara o cruz. Podríamos hacerlo así, tirar una pelota según el color de la pelota que caiga antes, cosas así. Pero ahora vamos a empezar con una cosa para que veáis que tiene transversalidad en educación física con otras materias. Este juego, lo que vamos a hacer, lo básico, pues una suma o algo así. Entonces digo, 2 más 2, ¿no? O algo así, entonces ya tenéis que calcularlo, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, lo básico, 2 al cubo. Ahora vamos a decir, por ejemplo, raíz cuadrada de 25. ¿Vale? ¿Raíz? No, ¿para qué vamos a seguir con lo de las raíces? La gente de letras... ¿Quién es de letras aquí? La gente de letras, esto de raíz cuadrada, no... Sí, ¿no? Vale, vale. Es igual, pues vamos a hacerlo de todas formas de otra forma más sencilla. Vamos a ver las sílabas de una palabra, ¿vale? Si las sílabas son pares, si las sílabas son pares, pues pillan los pares. Y si son impares, pillan los impares. ¿Vale? Preparados, por ejemplo, camión. ¿Cuántas?